¿Qué tal Carbon Lovers? Bienvenidos a un episodio más de Carbonero Grill Channel El día de hoy haremos la Carbombela Es una hamburguesa de Carbonero Grill Y las traemos para ustedes hoy Y los ingredientes son Carbon Lovers Un hongo corto velo fresco Chorizo español pamplona Queso provolone Queso amarillo tipo americano Sal con ajo Mantequilla Nuestra carne de burgers de Carbonero Grill Verduras Lechuga, tomate, cebolla Nuestro guacamole de Carbonero Grill Y nuestro pan negro con ajonjolí amigos Nos venimos al asador Porque ahora empieza la acción Y nuestro primer paso Carbon Lovers La carne Vamos a poner nuestra carne En nuestro pequeño Timmy Ya lo conocen verdad La vez pasada se los presenté amigos Carbon Lovers Mientras se hace nuestra carne Vamos a ponerle mantequilla Por toda esta parte de aquí Una vez listo Lo ponemos en la parrilla amigos Le ponemos mantequilla Pero no se excedan demasiado Solamente así Es un cuarto de barra y nos sobró Lo siguiente Es el ajo con la sal Esto para que le de un toque Una vez que se derrita la mantequilla Y se cose el portabelo Me gusta el ajo Me gusta el ajo un poco más Lo vamos a tapar Tomamos nuestro chorizo Pamplona Y lo ponemos a asar Vamos a voltear nuestra carne de burger Vean como soltó los jugos Este lado debe estar mucho mejor Que delicia No se les olvide Su chorizo Pamplona Lo volteamos también Van a ser dos rebanadas Por burger En este caso Destapamos para ver Como va nuestro hongo Se empieza a derretir la mantequilla Pero todavía no lo suficiente Lo pueden notar Vamos a poner ahí encima Una rebanada de queso provolone Y lo dejamos que se vaya cociendo Lo volvemos a tapar Y esperamos unos minutitos Nuestro queso tipo americano Lo ponemos sobre la carne de burger Y también la debemos de tapar Para que gratine perfectamente El chorizo Pamplona Una vez asado Lo vamos a poner aquí Los jugos de chorizo Se van a escurrir Y van a tocar el portobelo La combinación de portobelo Mantequilla Ajo Y queso provolone Va a ser un manjar Carbon Lovers Veamos Vamos con nuestro pan Recuerden Nosotros le ponemos mayonesa Por dentro Y le damos Una pequeña asada ¿Qué tenemos en nuestra parrilla entonces? ¿Qué tenemos en nuestro timi? El hongo portobelo A la mantequilla Y con ajo El provolone El chorizo pamplona Que son dos rebanadas Nuestra carne De carbonero grill Su queso tipo americano Y los panes Estamos casi a punto De culminar nuestra hamburguesa Esta es la famosa Carbon Vela ¿Veren? ¿Qué está sucediendo? No olvidemos Que debemos de usar siempre Accesorios originales Amigos Volvemos Veamos 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 como va Nuestra delicia Perfecto El provolone Está derretido Se está amalgamando Al portobelo Si lo ven Igual que el queso Con la carne Vamos a empezar a armar Nuestra hamburguesa Recuerden nuestra estructura Primero va La lechuga Carbon Lovers Muchos decían Que poníamos la carne Inmediatamente a la lechuga No No prestaron atención Amigos El tomate Es el que amortigua El calor de la carne Hacia la lechuga Lo pueden ver Vamos a poner aquí Y ahora agarraremos Nuestra carne De burger Una vez que está Cocido nuestro hongo Lo vamos a poner Ahí encima también Pero mientras Hacemos eso A nuestra parte Superior del pan Le vamos a poner Nuestro guacamole Suculento Excesivo Pero así es Manchoso Y nos encanta Lo ponemos a calentar También Ahora si sigue El paso final Vamos a armar Nuestra burger El hongo Va a ir arriba De nuestra carne Es una monstruosidad Lo ven Y tengo miedo Que Timmy me falle Y se me caiga Así que Lo movemos con la mano Y el siguiente paso Es cubrirla amigos Y vamos a tener Una belleza De Carbonero Grill Aquí en el canal Y amigos Así es como queda Nuestra hermosa Carbon Vela Carbon Lovers Recuerda la dinámica De los atributos Alfas Yo los bautizaría O más bien El inmaculado Timmy El elegido es Luis Ángel Campos De Costa Rica Ahora tus atributos Alfa Luis Ángel Entre alfas Nos reconocemos Tus atributos Alfa son Eres una persona Muy paternalista Eres una persona Dedicada y honesta Se nota a leguas Eres grandioso Porque eres capaz De pescar salmón Con tus propias manos Cazargas Serás descalzo Así que todo lo que te propongas En la vida Lo logras Pero Lovers Esto es serio En esta época Solamente nos dedicamos A demeritar El esfuerzo ajeno El esfuerzo del prójimo En lugar de elogiarlo En lugar de encontrar Sus atributos alfas Ya que todos podemos ser alfas Muy a nuestro estilo Pero todos somos alfas Esta dinámica Se hizo precisamente para eso Para incentivarnos A todos como sociedad Si ves a alguien Que hace las cosas diferentes Elógelo No te asustes Porque es diferente Y se sale de tu zona De confort Tal vez va a crear Un estilo Esta en nosotros Carbon Lovers No olvides suscribirte A Carbonero Green Channel Y danos like En Facebook Ja ja